Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a unboxear este Starter Deck 15 Pride of the Science que tiene como protagonista Vegeta, es color rojo y aquí podemos ver el listado de cartas está recién salido, todavía tenemos en stock en su tienda el Cachalote Regio, no olviden buscarnos en Facebook y pues comenzamos tenemos nuestra amiga suiza que nos va a ayudar con este unboxing bueno, no va a ser tan necesaria tenemos tenemos nuestro mini libro de reglas por si son principiantes pues aquí vemos todas las cartas los tipos que hacen para que se usan cuantas cartas lleva Tomaso la verdad el juego es muy simple pero es difícil de dominar tenemos nuestro tapete de Pride of the Science con Kaba y Vegeta área de líder área de unison área de batalla área de combo y área de energía tenemos un muy útil glosario donde vienen muchas keywords para que sepan que hacen las cartas y pues aquí tenemos nuestro mazo de cartas el foil está muy bonito muy coleccionable y pues son decks que usan el Spirit Boost que es quitarle un contador a nuestro unison y pues este es nuestro líder cuando esta carta ataca robas una carta y gana más 5000 de poder comienzan los golpes de 15 obligando al oponente a hacer un combo y para despertarse cuando tu vida está en 4 o menos y o tú tienes un unison con costo de 2 puedes hacer 2 energías activas y agregar cartas hasta tu vida hasta que tenga 5 y además escoger un red unison con cava en el nombre y ponerle un marcador voltearlo para despertarlo ok que hace cuando esta carta ataca robas una carta escoges un unison con un costo específico de 2 y no keywords y le damos double strike y una vez por turno tenemos nuestro spirit boost que cuando el oponente ataca a nuestra carta unison niega el ataque y escoge una de nuestros unison y gana 6 mil de poder tiene 15 mil es un muy buen líder y pues para uso específico con su unison super saiyajin kava spirit resonance este unison pues es el que hace pareja con el líder tiene un límite de que cuando esta carta es puesta en el drop escoges un mono red líder y le da más 5 mil de poder o sea podemos tener nuestro vegeta si está dormido con un ataque de 20 y active main le puedes poner un contador escoger una carta o unison del oponente para que pierda 10 mil de ataque y por menos 6 si el oponente tiene 3 o más vidas cuando tu líder mono saiyan es atacado haces un daño a tu oponente o sea le quitas una vida con esas condiciones es muy agresivo es tardado llegar a los 6 contadores pero pues quitarle una vida ya cuando tiene pocas es un efecto muy fuerte y vienen dos copias foils tenemos tenemos un son goku spirit boost warrior tiene un costo de 4 deflect double strike dual attack cuando esta carta está en modo rest mode si tu tienes un red unison costo especificado esta carta y el líder ganan más mil de ataque tiene 20 mil y tiene una habilidad de spirit boost de quitar un contador cuando esta carta es puesta en el drop por un skill del oponente lo juegas del drop es decir lo regresas y pues esta carta puede tomar 4 vidas en un solo turno porque tiene double strike y dual attack trae otra copia foil surprise attack son gohan por una roja si tienes dos o más cartas mono rojas en tu combo juega esta carta de tu mano escoge una carta del oponente y pierde 10 mil de ataque tiene 20 mil y la podemos jugar por una roja tiene también dos copias foil surprise attack super saiyan blue bellita su único tiene crítico 15 mil de poder si tu oponente tiene dos o más energías puede remover un contador de un yunison para jugar esta carta de tu mano ok aquí está la otra copia foil ya las otras cartas son más sencillas el clásico kava cuesta uno podemos tomar una vida y darle más diez mil de poder y double strike para un primer turno muy agresivo tenemos dos copias kava awakening cuesta cero y le da una carta roja más seis mil de poder dos copias un 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 contra contra ataque niega el ataque escoges tu líder rojo saiyajin y gana más cinco mil de poder intensify power trunks cuando esta carta ataca puedes coger una carta en tu vida y agregarla a tu mano si lo haces gana más diez mil de poder y crítico cuesta uno tenemos dos copias estas cartas son muy difíciles de conseguir hasta ahorita que se reimprime en este mazo es after match technique es un contra ataque si tu líder es rojo escoge una carta y gana más cuarenta mil por el tour la duración de esta batalla y escoge una de tu oponente y pierde diez mil y además lo podemos jugar tirando una carta agregando una vida en vez de pagar el costo en vez de pagar uno agregamos una vida solo nos pide tener cinco cartas en el descarte support attack trunks al final de la batalla en la que conviaste con esta carta si tu líder es rojo puedes jugarla en modo resteado dice cuando juegas esta carta escoge una carta del oponente una battle card y pierde cinco mil de poder por la duración del turno tenemos burma from the sidelines casi todo el deck cuesta poquito cuesta en uno cuando juegas esta carta si hay un en tu bar el área roba dos cartas y escoge dos cartas de tu mano y ponemos en drop trascendent strike es una extra card si tu líder es rojo escoge una carta del oponente con veinte mil o menos de poder y la noqueas por uno es un super removal is that all you got es un counter attack si tu líder es rojo niega el ataque y puedes escoger una carta de tu mano y ponerla en el drop si lo haces escoge dos balcar del oponente y pierden quince mil de poder tenemos android street fast technique escoge una extra carta de tu mano y ponla en el drop cuando con veas con esta carta gana seis mil por la duración del combo es decir da once mil estas cartas regularmente son sr son muy raras de conseguir aquí las tenemos reimpresas para que estén al alcance de todos los jugadores que quieran jugar rojo es jam chan merch les barrage y es un counter play que te pide que no actives otros counter play por el turno escoges dos cartas de tu oponente y pierden quince mil de poder y juegas esta carta si tenemos unison rojo como el cava con dos o más contadores la puedes jugar sin pagar el costo es decir sale gratis y dos cartas del oponente pierden quince mil casi siempre es no quedarlas tenemos dos blockers son gucú saiyan jones si tú tienes un red unison cuando juegas esta carta robas cuestan uno vegeta saiyan jung dice si tu líder es rojo cuando esta carta es jugada de tu mano escoge uno de tus unison rojo y le pones un contador con dos copias tenemos dos vainillas que son super saiyan son goku de 20 mil de poder cuestan dos tenshinhan universe seven challenger es super combo si nuestro líder rojo y estamos en cuatro vidas o menos cuando con veamos con ellos robas carta son cuatro copias recuerden que nada más pueden jugar cuatro super combos en un deck estrategies of universe seven lo activas escoges todos los saiyajin rojo en la área de batalla y ganan blocker cuesta cero y pues jugamos casi puros saiyajines infinite energy android 18 al final de turno cuando compras con esta carta si tu líder es del universo 7 juega la resteada tiene 15 mil y pide una energía para dar 10 mil de combo niagara drop es una extra carta si tu líder es un saiyajin rojo escoge una carta de líder o battle card por la duración del turno esta carta gana 5 mil de poder si tu líder es de vida es de tres o menos y es el turno al oponente escoge una energía roja y cambia la activa y roba carta muy bien esta es muy buena carta obviamente la vamos a usar en el turno al oponente para obtener todos los beneficios tenemos un pícoro namekian fortification escoge una carta de tu vida y ponla en tu mano cuando esta carta ataca cambia el activo gana 10 mil de poder y no puede atacar por el turno tiene y tenemos dos unison rojos que son master roshi potencian un niche si tu líder es rojo y tu oponente tiene cinco más de vida cuando esta carta es jugada le haces un daño está muy agresivo y podemos poner un contador para que gane cinco mil podemos quitarle cuatro para que gane quince mil de poder y double strike este es el mazo rojo recuerden todavía tenemos disponibles en la subtienda el cachalote regio y pues como es rojo es un deck agresivo de hacer daño de bajar vida rápido espero les haya gustado este unboxing vamos a tener el siguiente deck espero les guste y nos vemos en el siguiente video saludos